Toc, toc. ¿Puedo pasar? Oye, ¿por qué cierras la llave? Pensé que ibas a darte un baño. Exactamente. ¿Puedo pasar? Bueno, porque quiero ayudarte, ¿sabes? A ayudarte a limpiarte, a que estés bien limpia. Y eso, ¿por qué otra razón querría entrar? No, ¿cómo que no? ¿Te da pena acaso? Oye, somos novio y novia, ¿sabes? No tienes por qué avergonzarte, mucho menos conmigo. Oye, déjame entrar. Entraré lo quieras o no. Así que mejor hagámoslo por las buenas, ¿vale? Eso está mucho mejor. Ay, pero qué linda. Oye, no tienes por qué tener vergüenza. Voy a ayudarte a que puedas estar limpia y a que puedas relajarte. Es un regalo de mí para ti. ¿Vale? Bueno, porque te has portado muy bien hoy. Muy linda y muy cariñosa conmigo. Quisiera retribuírtelo de cierta manera y pensé que esto podría ser una forma linda de hacerlo. Así que... Vamos adentro. Eso es. Realmente no me gusta para nada el agua, pero... Puedo hacer una excepción esta vez. Si es que no muero de frío. Ya estás lista para entrar, ¿no? Ah, perdón. Es que me quedé viéndote. Es que... Qué linda eres. Y más cuando estás así de rojita. Vamos, pasa. No te preocupes. Yo voy a encargarme de absolutamente todo. Absolutamente todo, sí. Vamos a empezar con... Algo de shampoo para tu cabello. Algo así. Tranquila. Tranquila. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Relájate y déjame... Cargarme. Sí. Solamente concéntrate en mi voz. Y en el sonido del agua. Siente el agua cayendo por tu cabeza. Sí. Siente como masajeo... Tu cuero cabelludo. Y concéntrate en mi voz que te habla muy... Cerca. Sí. Eso es. Después de que terminemos, podremos ver... ¿Qué podemos hacer? Pero antes... Quiero que estés limpia. Tranquila. Y sobre todo... Muy, muy relajada. Eso es lo más importante de todo. Que estés completamente relajada y cómoda. Así va a ser todo realmente mucho mejor. ¿No lo crees, amor? Claro que es así. Oye... Tienes que intentar relajarte un poco. Sí. Tu rada es tan pero tan fuerte. Yo sé lo que es eso. Y créeme, yo también me pongo maniático a veces con el trabajo. Pero... De vez en cuando... Es bueno tomarse un descanso. Tomarse un tiempo para uno mismo. Y... Tomarse un tiempo para compartirlo con alguien más. ¿Cómo ahora? No me respondas. Te dije... Concéntrate. Relájate. Cierra los ojos. Y solamente concéntrate en el sonido de mi voz. De mis manos en tu cuero cabelludo. Y del agua recorriendo tu piel. Tranquila. Cálmate. Eso ya está mucho mejor. ¿No te lo parece, bebé? Ahora... Me pasas... No abras los ojos. Me pasas la barra de jabón. Ok. Eso es. Ahora relájate. Te amo tanto. Me encanta pasar... Este momento contigo. Es un momento para ti. Por más momentos así. Solo relájate. Y no pienses en otra cosa. ¿Vale? Saca de tu mente todo el trabajo. Todo... El estrés. Todo así. Ahora solo somos... Tú... Y yo. Vale, mi amor. Y también tomémonos... El rezo de la noche para relajarnos. Para querernos. Y para dejar de pensar. ¿Te lo parece? ¿Eh? ¿Eh? Vamos, respóndeme. Oye, no me interesa si tienes trabajo que hacer. Lo dejamos para luego. Yo también tengo cosas que hacer y lo voy a dejar también. Para concentrarme solamente en ti. Entonces lo dejas para luego. Quiero que este momento y el que viene sea solamente para nosotros dos. ¿Sí? Eso está mucho mejor. Ahora voltea. Perfecto. Ya con eso estás lista. Ahora dime. ¿Cómo te sientes? ¿Verdad que es mucho mejor? Te veo mucho más relajada ahora. Mucho más tranquila. Más limpia. Más clara. Ay, te ves tan hermosa, mi amor. Eso es. Permíteme ayudarte a salir. ¿Sí? De verdad que este momento va a ser solamente para nosotros. Ahora que estás relajada y descansada, todo va a ser mucho mejor. ¿Verdad? Me aseguraré de que así sea. Hola. Creo que es la primera vez que hago esta clase de videos. Si te gustó, bueno, ve a ver el video que te estoy dejando en pantalla. Sé que te gustará también. Es todo por ahora. Me despido. Adiós. Nos vemos a la otra. Com a la otra. ¿Verdad? ¡Gracias!